La noche se fue volando, el día nos arrulló y un gran amor nos alienta, la vida que te di al despertar. Como la vida yo sigo tu sombra, tú me diste luz en la oscura noche, me aliaste en tu largo camino y calmaste mi pena al sufrir. Vagabundo, ven un mundo sin fronteras, mis caricias son perfumes de tu amor. Reflejando mi calor cada momento, sigo corriendo siempre de nuevo detrás de ti. Vagabundo, ven un mundo sin fronteras, donde el tiempo nunca más regresará. Junto al mar te seguiré, en la arena te amaré, y en mi vida yo la entrego solo a ti. Llamarás muy fuerte a la puerta de mi corazón, Tras de mi triste alma, yo te daré toda mi fe. Como la vida yo sigo tu sombra, tú me diste luz en la oscura noche, me aliaste en tu largo camino y calmaste mi pena al sufrir. Vagabundo, ven un mundo sin fronteras, mis caricias son perfumes de tu amor. Reflejando mi calor cada momento, sigo corriendo siempre de nuevo detrás de ti. Vagabundo, ven un mundo sin fronteras, donde el tiempo nunca más regresará. Junto al mar te seguiré, en la arena te amaré, que mi vida yo la entrego solo a ti. Que mi vida yo la entrego solo a ti. Que mi vida yo la entrego solo a ti. Amor, rebelde amor, en cualquier lugar. Sabor, dulce sabor, amigo en libertad. La luz nunca se fue, siempre alrededor. Y tú, queriendo entender mi corazón. Amor, gran triunfado, sin tener edad. Dolor conquistado, queriendo abandonar. Cuando el querer te enseña a volver. En tu alma estaré, jamás te dejaré, olvidando el perder. Adiós al engañar, olvidando la amargura. ¿Quién me enseñará otra vez, rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura. Nunca jamás sentiré, tanto amor. Calor. Calor, fuerte calor, sobrando mi querer. Valor, tanto valor, mi única mujer. Mirando la verdad por primera vez. Mirando la verdad por primera vez. Esperando amor, aquel rebelde amor te enseñe a volver. Adiós al engañar, olvidando la amargura. ¿Quién me enseñará otra vez, rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura. Nunca jamás sentiré, tanto amor. Adiós al engañar, regalando locura. Adiós al engañar, regalando locura. Still lag das Meer im Licht der Sterne, ein Boot trug uns beide hinaus, kam erst zurück, als der Strand das Morgenrot sah. Der Nachtwind ertrieb unser Segen, sein Lieder und spielte wie ich mit deinem Haar. Es war die Nacht, in der die Sehnsucht starb Weil deine Zärtlichkeit sie von mir nahm Als für uns das große Wunder der Liebe begann Maria, Maria, Maria Du Königin, meine Nacht Wann kommst du wieder? Singst du mich noch einmal deine Lieder? Die immer noch klingen in mir Maria, Maria, Maria Die Blumen der Liebe tragen nur deinen Namen Alle Worte schließe ich mit Amen So rufe ich nach dir Das Meer gab und nahm uns die Stunden Es nahm deine Sporen im Sand Nur Traurigkeit blieb in mir und Sehnsucht nach dir Ich rufe verzweifelt deinen Namen Sag endlich Wann kommst du wieder? Wieder zu mir Maria, Maria, Maria Die Blumen der Liebe tragen nur deinen Namen Alle Worte schließe ich mit Amen So rufe ich nach dir Maria, Maria, Maria Die Blumen der Liebe tragen nur deinen Namen Alle Worte schließe ich mit Amen So rufe ich nach dir Ja, Maria, Maria Die Blumen der Liebe tragen nur deinen Namen Die Blumen der Liebe tragen nur deinen Namen Die Blumen der Liebe tragen nur den Namen